Reproducción. Convivencia. Cuidado. Todo esto y mucho más. El aviario ETL. Buenas tardes mi gente de YouTube y todo el mundo. Hoy voy a separar las tórtolas por colores. Voy a separar dos colores que voy a estar separando. Tres colores. Esta mandarín que la vamos a dejar solo en la jaula grande. Y vamos a separar también lo que son la cremita, color crema. Un color más claro que esta mandarín. Y la color oscuro que la voy a poner sola. Una de color gris bien oscuro. Ya ustedes saben mi gente voy a estar separando esa tórtola porque el amontonamiento hace que ellas se pongan feitas en sus alas. Pero cuando ellas están con espacio suficiente se ponen hermosas. Así que un trabajito ahora y después separo la blanca y el otro tipo de mandarín que tengo. Así que ustedes verán los diferentes colores que tenemos acá. Miren mi gente. Esta es una cremita. Este es un macho crema, color crema. Y voy a estar separando los cremas juntos todos. Y las mandarines y la gris oscura sola también. Esos tres colores que voy a estar hoy separando. Miren. Esas son las más tradicionales. Esta cremita. Y la mandarín que les enseñé. Y la oscura que les voy a enseñar ahora. La gris oscura. Que también les voy a mostrar dos pichones de turco. Ustedes se recuerdan que agarramos. Que también van a estar juntas con la gris oscura doméstica. Miren. Son hermosas. En realidad todas. Voy a llevarlo porque tengo mucho trabajo hoy así separando todos estos colores. Quédense conmigo ahí. Miren mi gente. Esta es la gris oscura. Agarré una. La vamos a llevar para allá. Son bien oscuritas estas. Cuello negro. Y aquí están los pichones turco. Miren. Que bonito están. Miren. Ese que está allá también. De otro. De los turcos. Y este es bien mansito este turco. Miren. Este lo encontramos. En una casa de Yolanda. Arriba en el techo. Si se acorda. En una mata de. Buen pan. Y es sumamente. Miren que lindo. Y es sumamente manso. Bueno mi gente. Este es el último. Miren. Como ya le dije. Perdimos como 5 de ellas. Eran. Como en total. Como 10 o 12 de. De este color. Mirenla acá. Entonces. Aquí terminamos. Vamos a dejarlo solo. Para que se limpien. Así mismo. Es que vamos a producir. Nuestra torta. Nuestros colores. Todos. Del mismo color. Y ahí. Lo vamos a dejar. Para que ellos se limpien. En ese espacio. Se limpiarán. Echarán plumas nuevas. Y no se maltratarán. No se allí. Donde es un poquito más grande. Voy a meter. Las cremitas. Son como 8. Algo así. Vamos a ver cuántas hay. Mi gente. Así quedó. Nuestra jaula. Solita. Donde vamos a meter la cremita. Le voy a bajar este palito. Un poquito más para abajo. Para que ya tenga. Un poquito más. Bueno. En esta posición. Me gustó mucho mejor. Porque. Así no se molestan. Pueden. Estar un poco de pegada. Vamos a proceder a traer. Probablemente eso no lo grave. Pero. Ya te salen. Mi gente. De esta jaula. Vamos a sacar. Toda la crema. Todas las colores. Cremita. Van fuera. Para aquella jaula. Y solamente dejemos. La manda. Y solamente vamos a dejar. La mandarín. Acá. Todas las mandarines. Las vamos a dejar acá. En esta jaula. Para que se limpien bien. Puedan echar sus plumas nuevas. Y no se maltraten. Entre ellas. Por la población. Que ya hemos sacado. Mucha de acá. Hemos sacado. Mucha tórtola de aquí. Y por esa razón. Está mucho mejor. Pero vamos a sacar. La cremita. Y dejemos las mandarinas acá. Mi gente. Miren la diferencia. Que hay. Entre. Una cremita. Y una mandarín. Miren. Mandarín. Y la cremita. Tórtola crema. Un color crema. Que esas son las cremas. Que estamos sacando de acá. Pero la mandarina. La mandarina es toda. La vamos a dejar ahí. Como les he venido diciendo. Pero hay una diferencia. De colores. Miren. Este color. Y este. No son. Iguales. Y por eso. Aquí estamos señores. Separando por colores. Nuestras tórtolas. Para que evolucionen. Entre ellas. Ya ustedes saben. Que hermosura. Cuello negro. Y cuellito blanco. Nuestra mandarín. Que hermosura. ¿Verdad? Vamos a soltar. Nuestra mandarín. Porque la que queremos sacar. Son la de color. Crema. Y aquí voy a soltar. Nuestra. Número uno. Así que. Vamos a soltar. Muy hermosa. Nuestra tórtola. Y aquí vamos. Con la tres. Número tres. Aquí agarramos. La número cuatro. Señores. Que no podemos. Estar grabando. Agarrándola. Con una cremita. De esta. Y una. Marroncita. Oscura. Damos. Podemos. Obtener mandarín. Los pillones. Salen mandarín. Mandarín. Predomina. El mandarín. Esa es la número cuatro. Y aquí agarramos las cinco. Número cinco. Bueno. Mi gente. Un poquito canzón. Porque. Ella no le gusta que la agarren. Pero es un. Doméstica. Nuestra tórtola. Pero. No le gusta que la despeinen. Esta es la cinco. Número cinco. Cuello negro. Cremita todas. Y aquí veo que solo nos quedan dos cremitas allá en el fondo. Y vamos a conseguirla. Número siete señores. Y ahí tenemos la última ahí en esa varillita. La que está aquí delante. La última crema. Esa cremita. Y. La sacaremos. Luego juntaremos las mandarines que hay. Este tipo de mandarín. Son las mandarines tradicionales. Porque yo tengo mandarín allí junto con las blancas. Que son diferentes. Que son mandarines con. Con un gris. Con un cenizo. Con un cenizo oscuro. Estas son con blanco. Y aquí tenemos la número ocho. Que es la final. Número ocho. Y aquí la liberamos. Miren. Número ocho. Vamos a ver cómo se ven todas. Ahí van a estar bien. ¿Para qué? Para que eche su plumaje. Y así tenemos nuestra tortula. Separada por colores. Que es lo que yo siempre quería. Tenerla separada por colores. Cuando empiecen a parearse. Entonces le hacemos nidos. De manera que no se molesten. Porque si. Tengo que hacer jaula. Para separar por pareja. Por colores. Porque así quiero producirla. Hermosa. Vamos a ver cuánta mandarín. Hemos dejado. Ocho tortulas. Cremita. Y aquí terminamos señores. Y contamos. Once mandarín. Aquí en esta jaula. Yo creo que está perfecta. Para un buen desahogo de ella. Y limpieza de su plumaje. Sin ningún maltrato. Ahí mismo hay. Siete. Vemos ahí. En esos. En esos dos palitos. Y acá están las demás. En esta esquina. Arriba. Arriba. Dos. Más dos. Acá. Serían. Once. Tórtolas. Qué hermosura señores. Ahí está nuestra mandarín auténtica. La mandarín. La mandarín evoluciona mucho. Porque hay una mandarín con más blanco que esta. Con la punta de la cola mucho más blanca. Pero son todas hermosas. Solamente nos quedan. Bregar con. Con las blancas. Pero no tengo espacio ahora. Donde poner las blancas. Y dejar las. Otras que son mandarines. Pero un mandarín de otro color. Más fuerte. Y con cuello sumamente gris. Cenizo. Perdón. Y punta de ala. También ceniza. En vez. De blancas. Qué hermosura. Ahí tenemos señores. Tres colores. Que hoy logramos separar. Tres colores. De nuestra tórtola. Collar doméstica. Bueno mi gente de YouTube. Hemos llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado. Que te suscriba. Comenta. Dale me gusta. Y ser parte del crecimiento. De aviario ETL. Y ser parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!